Buenas, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos en SwashDocs. Estamos en otra carrera, que la verdad fue bastante tropiciada y desastrosa, cosas como son. Pero bueno, me encantó bastante el final, aunque sí es verdad que aquí hubo muchos choques, se van todos estallando, mirad ahí como el coche va tropiqueando por ahí, incluso a mí también me dan lo suyo. Y bueno, a medida que íbamos pasando por lugares nos iba dando más tiempo, que iban chocando, incluso ahí pasa el tráfico normal también. Como ves hay muchos lags, para mi conexión, para variar. No me extrañaba, pero bueno. Aún así, lo que me interesaba era probar y pasar el rato. Me pasé de largo. Ahí va, ahí te doy punto el camión. Ese me dio un virulazo de morro, digo, encima que iba mal. Me estalla ahí. Para quedar más atrás todavía. Vamos por estos matos. Aquí ya pasamos por la meta, segunda vuelta. Digo, es mucho ya que llegara a la segunda vuelta. Vamos pasando por diez poñadas. Ahí me llevé un coche aquí, adelanto a uno, digo, a ver si por lo menos adelanto a uno. Aquí hay un coche que se veía que lo habían derribado ahí. Aquí se me fue. Me perjudicaba un poco el humo. Para ver el tráfico ahí. Vale. Ahora si me lo como, aquí había un coche parado también. Desde atrás llegó el camión y me chocó contra mí. Creo que se largó ahora porque supuestamente venía detrás de mí. Sí, creo que se retiró. Pues no lo veo en el mapa. Última vuelta, eran tres. Vale, aquí esquivo el coche pero me comí el árbol. Y dejé el coche de pena aquí. Sí, es verdad que tuve que reiniciar porque digo, si tengo alguna posibilidad, aunque ya había perdido mucho tiempo. ¿Quién será la segunda? Era así. Salí con un coche nuevo. También hay que tener en cuenta que tenía uno detrás de mí y se retiró. Así que. Me iba a fastidiar un poco también la carrera, aparte de, yo sé, la madre. Y ahí como veía, digo, esto es imposible ya que. Los choques que llevaba. Pero bueno, hice el intento igualmente. Me quedé aquí. No se pudo hacer más, la verdad. Pero me pasé, quería probar este modo de nuevo. Me pasé un rato más o menos agradable dentro de lo que me dejaba el lag. Y bueno, lo que más me ha encantado fue el final. Que la verdad que algunos me la quería cobrar de la carrera anterior. Aquí me mando un viaje. Digo, ah sí, más virtuado. Ya me he traído balas ahí. Ahí le di lo suyo. Incluso... Digo, pues me voy a meter aquí y algunos voy a refugiar a este. Ahí casi me atropella, aunque pasó bastante cerca. Digo, eh. Le disparo de lejos. Y cuando me doy cuenta tengo una sorpresa en la carretera. Y salgo volando. Y bueno, esto ha sido todo. Un saludo y hasta luego.